Llenazo en las playas y en los hoteles. Algún día se puede quedar algún huequecito porque es inevitable, pero bueno, es prácticamente lleno. El hotel lleno, pero muy bien. Sobre todo en los destinos, con más demanda. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias. A no hacer nada. Los hoteles cerraron cerca de 43 millones de pernoctaciones en julio, un 7,4% más que hace un año. En los primeros seis meses del año crecieron más casi un 9%. Los hoteles hacen más caja. Al haber más demanda, los precios son más caros y por eso hay una mejora. En julio han cobrado 93 euros de media por habitación ocupada, un 6% más que en 2015. Un pelín más caro. Los extranjeros son los que más impulsan el turismo, sobre todo británicos y alemanes. Su destino favorito son las Islas Baleares, la zona con mayor ocupación hotelera. Y la inseguridad de otros destinos sigue impulsando nuestra hostelería. Viendo un poco lo que es lo que pasa en el mundo y el turista eligiendo destinos más tranquilos. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el sector crecerá en España en torno al 3% cada año hasta el 2020. No habrá tiempo para el descanso. 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 No habrá tiempo para el descanso.